Tú sabes que en los años 60, y vosotros, audiencia, sabéis que en los años 60 se envió una sonda al espacio, creo que era la Voyager, con un disco de oro en el que se grabaron sonidos propios de la Tierra, ¿no? Un mensaje de concordia y paz para civilizaciones alienígenas en varios idiomas, algo de música... Un láser disc. No, no, un láser disc, no. ¿Cómo que no? No. No, perdona, es un cacharro, como un LP dorado, queso, a ver si hay un reproductor en un planeta para que lo vean. Pues es que ahí voy. Claro, claro, esto lo mandamos a... Es que era eso lo que iba a decir. Perdóname. Que enviaron el disco, pero no enviaron el tocadiscos. Claro, sí. ¿Qué van a hacer con él? Porque siempre se sobrevalora la cultura alienígena. Pero que van a cortar embutido con el disco. No, porque ellos dicen, hombre, si son entes superiores, joder, pondrán un dedo... Sí, un dedo. ¿Van a poner? Sí, 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 pero estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué más había? ¿Sabes lo que podrían poner para que suene? No, no. 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 No.